¡Suscríbete al canal! 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 un honor para nosotros y un placer estar junto con grandes diseñadores al lado y una experiencia única realmente. Y contame, Emma, ¿cómo fue el proceso de selección? ¿Qué tenían que presentar? ¿Cuáles eran? ¿Había ciertos criterios? ¿Cuáles eran los conceptos o los criterios, como te digo, para quedar seleccionados en esta primera muestra? En esta primera muestra fue, creo que llenamos un formulario donde, por supuesto, nos hacían muchas consultas técnicas con respecto a la colección, a lo que era nuestro trabajo y, bueno, en base a todo lo que tenemos que mostrar, fotos de producción, de todo lo que nos llevó el desarrollo de la construcción de esta colección, ellos eligieron lo que consideraban que tenía que ser mostrado y visible para todos, porque en realidad lo que quiere Diseñoteca es que no solamente lo vea Argentina, sino también el mundo. Entonces nos dan esta posibilidad de que, justamente, si bien sabemos que la sustentabilidad son cosas únicas, piezas únicas, obras de arte, como siempre les llaman ellos, ellos eligieron lo que consideraban que era diferente, único para ser mostrado. Perfecto. Me encanta. De todos, creo, de todos los que participamos. Y bueno, en base a eso fueron quizá 300 diseñadores. Sí, 300. Se postularon y, bueno, quedaron en las 33 provincias, quedaron... 23 provincias, sí. 7 por provincia, 6 por provincia, aproximadamente. Depende de unas más, otras menos. Sí, son 100 diseñadores aproximadamente los que quedaron en total. Sí. Excelente. Y cuántas prendas van a llevar o cuál, cómo fue el criterio también de decir, bueno, ustedes pueden llevar, no sé, 5 prendas o cuántas cantidades de accesorios, en qué se basaban ellos y van a estar como disponibles todos los días o tienen cada diseñador su día puntual de muestra. No, todos los días. Bien. Las muestras son desde el 18 al 21, estamos todos, básicamente, la disponibilidad de cómo está ubicado todo, todavía no lo sabemos. Claro, sí. Claro, sí. Solo llegamos ahí, pero sí, todos los días todo. Y con... ¿Cuál era la otra pregunta? ¿Cuántas prendas podés llevar? Era hasta 3. Hasta 3 prendas podías elegir. Si querías mandar más, mandabas más. Claro. Bien. Claro, eso es una exposición, o sea, no hay venta, digamos. Sí, hay una tienda que se hizo justamente porque nos preguntaron si queríamos vender nuestros productos. Bueno, después se hizo la tienda Diseño Teca, donde las personas que quieran vender el producto va a estar publicado para que las personas puedan acceder a poder comprarlo. Ah, ah, ah. Bien. Sí, en su trabajo. Perfecto. También es cierto que el evento es como que en un principio ellos ya lo tenían como croquisado y demás y pensado y se nos fue como de a poquito indicando qué implicaba y qué beneficios tenían. Bien. Y se fueron sumando cosas y de repente ahora es un evento titánico y nosotros decimos no. ¿Qué fue? O sea, vale cada formulario que hemos completado porque eran millones. Hemos completado muchísimos formularios. Y aparte como que creo que todos tenemos un grupo hermoso de WhatsApp y nos fuimos contagiando uno del otro de ver la cantidad de cosas maravillosas que hacen cada uno. Sí. Entonces ahí se fue armando y quizá de una idea que surgió de un proyecto donde en el principio no teníamos que estar nosotros, digamos, los diseñadores. Iban las piezas solamente. Ah, ah, ah. Después decidimos viajar todos y conocernos. Claro. De esta oportunidad única y de estar todos juntos. Claro. Y también ya todos creo que vamos a formar parte de la segunda edición que va a ser el año que viene ya con otra propuesta. Claro. Y eso contanos, Emma, porque esto es una comunidad que ustedes vienen transitando un camino en base, ¿puede ser a la lectura? O en base a propuestas que la misma organizadora proponía dentro del grupo o algo así puede ser. Sí. Algo me contó Susana de que estuvimos hablando. Sí, como que nos íbamos enganchando uno por una cosa, el otro iba. Ah, bien. Pero es como una comunidad muy grande que está intercomunicado de todo el país. Ya hace meses que estamos todos juntos en ese grupo. Meses ya. Qué lindo. Ya meses desde mayo. Sí. Sí, desde mayo. Fines de mayo estamos en este grupo. Claro. Y que se hacen reuniones. La verdad que ahora que ustedes lo ponen como en palabras decimos, sí, la verdad, re loco porque como que no. El tiempo, el tiempo es tremendo. Sí. Claro, muy poco para lo que se propone hoy, digamos, José, es enorme. Bueno, lo que habla muy bien de toda la movida y cultura de la moda sustentable, ¿no? Que haya crecido tanto en tan poco tiempo. Con una propuesta muy clara conceptualmente. Claro, está como indicando que la moda sustentable se está imponiendo y necesita de estos eventos para una mayor visibilización de los diseñadores y de los productos, ¿no? Sí, más que nada, generar conciencia, ¿no? Porque mucha gente a veces compra, compra, compra y tiene mucha ropa que se han formado acumulando y eso también ocasiona un perjuicio al medio ambiente. Total, bueno, sí, sí. Entonces, quizá porque lo desconoce o porque compra lo que es moda, la moda va y viene, digamos. Sí. Entonces, por ahí quizá hay una prenda que no usa, la gente por ahí no sabe que la puede reciclar, la puede donar o puede hacer esta economía circular. Por eso es importante esto de poderlo comunicar, porque, digamos, uno viene ya con un chip, decimos nosotros, con un inconsciente colectivo de que todo funciona así, no ves otras formas. Entonces, hoy, este proceso de transición que estamos viviendo, de un nuevo paradigma, porque esto realmente es un nuevo paradigma, hablar de la economía circular, de reutilizar los materiales, de repente, ¿cuándo se nos hubiera ocurrido? Yo, al menos, haciendo de chiquita, que con el cosito de la latita vos tengas una prenda, un top, un cinto, te puedas poner un collar o tener una versatilidad de una prenda, un vestido, incluso, o con el mismo hilo de plástico, poder tejer y hacer prendas que son tremendas. Entonces, digamos, eso, no lo vieron, puede haber, porque nosotros venimos de lo industrial, todo industrial, vamos, compre, muy bueno. Entonces, es como un reaprender. Y nos hace más fácil, y por eso yo digo, ay, descubrirlas a ustedes, recién les decía a Leo, descubrirlas y saber que están aquí y que son nacidas de la Universidad Nacional de Tucumán, realmente es un orgullo con una propuesta que nos hace mucho más fácil, también a nosotros como consumidores, de poder tener la opción de esa conciencia, de decir, yo elijo esto, entre esto y esto, voy por esto. ¿Me explico? Sí. Sin contar que, además del desecho, perdón, hay un trasfondo todavía más duro todavía, que es como, por ejemplo, el trabajo mal pago de las postureras, de los talleres, que son como, digo, lo del medio ambiente quizás uno no lo vea tan a la mano, pero sí lo inmediato es saber que una persona, por hacerte una prenda completa, le están pagando 200 pesos. Claro. Y es inmano. Claro. Entonces, también es intentar y transparentar que la cadena, que haya una trazabilidad, que nuestros productos, ustedes saben y tienen la confianza que vienen de personas, de esta persona la confeccionó, en este lugar se hizo tal cosa, en este se hizo tal otra, y entonces tienen una transparencia en la cadena de producción. Y saben que no hay nada raro en esas prendas. No, claro. Eso es importantísimo y es un lujo a la vez poder tener el contacto directo con el diseñador. Sí. Porque hay una historia también en la que se cuenta, una historia en la que yo conozco del diseñador y en una historia donde el diseñador de repente, yo como, che, a mí me encantaría, sueño con, no, qué sé yo, ir guiando dentro del gusto, dentro de la historia de uno, y que el diseñador pueda proyectar eso, esa inquietud que yo tengo, porque así suceden las cosas y las creaciones, digamos, de una prenda, de un cuadro, de un arte, de una escultura, sucede así cuando hay ese feedback. Entonces, eso de poder tener el contacto directo con el diseñador de moda es fabuloso, digamos, es un plus que, claro, totalmente. Ay, pero yo quiero que me muestren las prendas. Sí, 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 sacate los auriculares si querés, sí, 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 puedes pararte y mostrarnos ese mono vestido. Mono divino. Miren lo que es, por favor. Tremendo. A ver, acércate un poquito más para, la cámara del medio que está ahí, a ver si se te va a tomar. Ahí está. Este es un mono, bueno, que está realizado con un textil que me donaron. Mira. Este es un textil, es lino, bueno, tiene todo alforza y tiene todo un trabajo artesanal de pétalo porque está inspirado en la naturaleza. Ajá. Divino. Y bueno, si vos querés, te lo sacás a esto, lo puedes poner así o al cuello. Al cuello. Bajar un poquitito para que se vea. Con la espalda. Divino. Hermoso. Divino, mira, ahí se enfoca bien lo que es el cuello. Es muy femenina, por si lo van a notar en todo. Es muy Emma. Es muy Emma. Me encanta, me encanta. Lo pones así, lo llevas al cuello. Me encanta, me encanta. Mucho más exponente, por más que sea blanco. Y eso es, digamos, para cualquier evento, cualquier ocasión. Sí, te lo puedes poner para un casamiento de Stevie y me lo pidieron. Sí, totalmente. Es espectacular. Es muy, muy fino, delicado, sofisticado. Las terminaciones, yo siempre, yo me enfoco mucho en eso, ¿no? Los detalles, los detalles y las terminaciones. Una construcción, una moldería divina. Una construcción divina y con propuestas de un lado, en líneas, en el otro, más dinámico. Sí. Me encanta. Ay, qué muchas felicidades. ¿Y qué otras cositas nos trajiste? Después, bueno, este es un pantalón que si bien es un clásico. Sí, en la bagustica. Ah, y los detalles que tiene en la botamanga me fascinan. Me encanta. Divino. Me encanta. Que si vos querés, lo usás largo, lo usás como ahora viene en azul. Tipo, claro, sí, sí, claro. Y atrás tiene el elástico. Y con bolsillitos, muy canchero, súper canchero. Claro, aquí tiene un pantalón clásico, pero el detalle está acá. En la botamanga. Me encanta, me encanta. Y que te da también, te da la libertad de usarlo con distinto calzado, porque podés usarlo con unas zapatillas abiertas o con unas sandalias. Re, súper. Es un corset también de textil de algodón. Esto está estampado enteramente a mano. El diseño de los pétalos también. Lo hice yo y lo estampé a mano, uno por uno. Todas las prendas las diseño y las hago en la confección. Claro. Por eso son únicas. Únicas. Y otra es una producción más pequeña, porque son piezas. Impecables. Divino. Impecables. Divino. Y después este es un crop top también. Ay, sí. La maga de pétalos, porque está estirada en el top. Ese me frustra, chicas. Yo ya te dije cómo te lo tenés que poner. Me frustra, me frustra. Te lo pones con un body abajo. Con un body abajo. Con un body. Divino. Bueno, claro. Con un body. Con un body. Me encanta, me encanta. Soñada. Ay, sí, sí. Me encanta. Soñada. Para la maite. Claro. Amelia. No la mire a Amelia todavía muy chiquita. Todavía es muy chiquita. Pero ya está con los 15, la media va a andar buscando los top y todo eso. Sí, sí, sí. Emma, contanos. Y también tus productos son únicos, pero son también, como mencionaba Leonor, por encargo. Por encargo. Y obviamente que es una producción más pequeña, justamente porque al generar una conciencia, se selecciona, yo selecciono los textiles, obviamente. Si querés tomar asiento es si te tomamos bien el micrófono. Me encanta. Felicidades, la verdad que hermoso, hermoso. Y cuéntenos algo que nos han contado a nosotras dos, off the record, digamos, que también fueron seleccionadas, invitadas para participar de una muestra en Milán. Sí. En la Semana de la Moda. En la Semana de la Moda en Milán. Ay, no, chicas, son lo más genial. ¿Cómo es eso? ¿Cómo llegaron hasta ahí? Conta, amiga. También participando. Se presentan, formularios. Este año fue seleccionado Marcelo Senra, que fue el ganador del concurso. Y a su vez, la comitiva de Argentina iba a acompañar 10 diseñadores, acompañando a él, que era el ganador. Y bueno, también quedamos seleccionadas en esa propuesta. Claro. ¿Y estas invitaciones llegan a través de la universidad? No, no. ¿Cómo llega esa invitación? ¿Cómo llega a ustedes, digamos, a los diseñadores en este caso? ¿O hay un... Vos me decías recién la embajada, ¿por dónde? ¿Y a través de las redes te enteras? O las redes, te vas enterando por... Soy como la propagadora de formularios. Bien, bien, perfecto. Pero así en redes sociales... Es una búsqueda constante de las propuestas que hay. Perfecto, perfecto. Muy bien, porque sí, las propuestas siempre, y en Europa sobre todo, gustan mucho los diseños argentinos. Últimamente vienen... Sí, se busca mucho el diseño argentino y latino también en general. Y latino, total, las propuestas son totalmente... Tienen otra calidez. Sí, otra visión. Sí, básicamente creo que estamos en la búsqueda, ¿no? Claro. No tan solo de llenar formularios, sino de todas las oportunidades posibles que hay. Porque nos dimos cuenta de que las limitaciones no existen. No existen, excelente. Desde que, creo que desde que llenamos el primer formulario que fue para irnos a Chile, también de otra marca que se llama Docenas, para hacer una práctica profesional en Chile. Que también quedamos. Que quedamos. Ah, también. Bueno, chicas, pero... ¿Con quién estamos hablando, Sil? Pares de tirarnos todo el talento a la cara. ¿Con quién estamos hablando? Por favor. Esta marca también hace proyectos sustentables que está en Valparaíso, Chile, pero, bueno, también había que irnos a estar... Era una residencia, era diferente. Y nosotros habíamos entendido otra cosa. Ah, ok. Era un tiempo para pasar allá. Para pasar allá y hacer una práctica profesional también. Claro. Que está buenísimo también. Es una marca argentina que vive allá y se dedica a la sustentabilidad y también recibe a los recién egresados para que hagan prácticas profesionales en su empresa. Es espectacular. Sí. Pero de igual manera lo que contamos todo esto, o sea, no es como... No. Por decir, bueno, si quedamos en 10.000 cosas. No, no. Sino porque creo que las limitaciones, como ella dice, o sea, ya están en la cabeza y ya. Por supuesto. Digo, el no ya lo tenés desde el inicio. Así es. Porque yo puedo que no pase y ya está. Así es. Pero puede que sí se dé y así, no sé, capaz llenamos 20, de los 20 quedamos en los 20 o capaz que quedamos, no sé, en uno, en dos, en tres, no importa. La idea es que uno se muestre porque... Y se mueva. Y se mueva totalmente. No parar de moverte. Es eso. O sea, no es tancarse y moverse y buscar las oportunidades. Si no tenés las puertas, las fabricás, las haces y es eso, digamos. Y así también formar comunidad porque nosotros también llegamos a ustedes gracias a Juli. A Juli. Claro. A Juli. A Juli. A Juli. A Juli. Que vino hace un par de semanas, nos mostró sus... Maltratamos sus sombreros, pusimos todo, modelamos. Sí, sí, sí. Hermoso. Con todas plantas, una moda botánica, digamos. Juli también. Chicas, y a ver si me quieren responder esto. ¿Se puede hoy vivir económicamente hablando del diseño sustentable? ¿O todavía no, pero estamos camino A? Al margen de cada una de ustedes que puede tener, que están empezando o hace dos años, tres años, pero ustedes que están en la, digamos, movida o en el ambiente, ¿hoy se puede vivir del diseño sustentable? Yo creo que es lo que anhelamos todas. Claro. Lo que sucede es que en Argentina es muy difícil ser emprendedor. Eso es lo que sucede, no sé cómo serán en otros países, porque creo que hay muchos que deciden irse. Entonces, ahí es donde le cuesta la mayoría, ¿no? Claro. Inclusive hasta los diseñadores reconocidos, le cuesta mucho mantenerse también en el tiempo con todo lo que conlleva mantener una empresa. Sí. Entonces, creo que es el sueño que tenemos de poder vivir de esto. Esa es una deuda que tenemos los argentinos con los artistas. Que sí se puede vivir de la moda sustentable y con estas propuestas, pero también tiene que haber una reeducación, un cambio de mentalidad. Porque creo que no tienen ningún problema en comprar cosas de Sara, en gastar plata, en esperar que harían las revendas y compran cosas súper caras, que en realidad es moda masiva. Exacto. Es moda que es igual de honesta o quizás en la misma calidad que la que se puede encontrar en once. Sin embargo, como tiene ese nombre de Sara o de ciertas marcas, las personas creen que con eso tienen algún tipo de estatus también. El es nobe, el es nobe. Sí. Entonces, creo que en ese caso no tienen problemas de poder invertir, pero sí por ahí tienen ese inconveniente de invertir en lo nuestro, en el diseño de autor. Por eso. Entonces, creo que es un cambio de mentalidad, pero sí se puede. Hay marcas que sí, que sí sobreviven. Nosotros, bueno, no es nuestra instancia todavía. No estamos en eso de que sea nuestra fuente principal. Sin embargo, sí. Claro. Si damos crédito de que sí, sí se puede. Sí. Hay que seguir mostrando, hay que seguir visibilizando y hay que seguir como ustedes. Y el consumidor, es lo que yo decía yo recién, o sea, lo que les decía. Pero es como un ida y vuelta, porque también depende de los diseños, también depende de una serie de factores, ¿me entendés? Que los nuevos diseñadores están como mostrando unos talentos tan espectaculares que se va sumando también gente y con la versatilidad que muestra el diseño, también uno dice, ay, esto me lo compro porque lo puedo usar para esto, ¿verdad? Entonces, como que hay un cambio de a poquito. Por eso, la propuesta que nosotros poder acercarle a la gente, la propuesta que desde la universidad, chicos, egresadas, diseñadoras, egresadas de la universidad, vienen a traernos, bueno, lo tenemos que tomar. Nosotros tenemos la responsabilidad y la obligación como ciudadanos de consumir productos tucumanos. Tal cual. Claro. Porque aparte son hermosos, no es que uno está haciendo ahí un favor. No, es porque la calidad y una terminación, escúchame, hermoso. No, los detalles, el diseño, la calidad. Claro, claro. Así que bueno. Ay, acá ya llegó Joséfina Luna, ya se nos va a sumar ahora. Y ya los chicos del control nos están como mirando, como haciendo diseñas, bueno, vayan redondeando. Paren de charletear. Vamos al, estando publicitaria. Decirnos, Emma, tu Instagram para que la gente. Pero igual van a continuar, ¿o no? Sí. Sí, sí, continuamos. Sí, sigamos. Pero decinos bien tu Instagram, así la gente que nos escucha. Mi nombre y apellido, Emma Palacio, me buscan por Instagram y me siguen por ahí. Bueno, muy bien. Seguimos entonces.